La Corporación Comunitaria de Televisión de la Unión y en otros municipios del oriente antioqueño. Estamos aquí para llevarles otra versión de su programa cultural Dialogando con Café Literario. Los acompañamos en esta ocasión, Carlos Arturo Guerra Hernández, Hernando Zuluaga, en la cámara de edición de William Toro y en la dirección del canal, Don Rubén Botero. Hoy hablaremos de día y el mes del artista nacional. Hombre Hernando, sí, hablemos de ello. Sabemos que el pasado lunes 4 de octubre se celebró en Colombia el Día del Poeta Nacional. Este evento surgió para conmemorar el Día del Poeta, conmemorar a aquellas personas que llevan a las almas una belleza en sus versos, en sus poesías, para que no se quedaran como olvidados. Entonces, se dice que hay una cantidad de razones para llamar, para celebrar este día y para llamar a Colombia país de poetas. Aunque país de poetas también son llamados muchos como Chile, como Cuba, como República Dominicana y otros así. A Colombia también se les llama país de poetas porque tiene una cantidad exuberante de personas que se dedican a la poesía o que nos dedicamos a la poesía y a los versos. Aunque el Día Internacional de la Poesía se celebra cada día el 21 de marzo, esto fue hecho por la UNESCO aquí en Colombia, entonces se dijo del Día del Poeta, que sería el 4 de octubre. Esto es una fecha que ha estado como muy cambiante, hombre, Hernando, porque anteriormente o hace unos dos o tres años se celebraba el Día del Poeta en agosto. Entonces ha sido muy variable. Hernando, ¿qué más tiene para decirnos usted sobre esto? Se ha dicho y con miles de razones que Colombia es tierra de poetas. No obstante, el pasado 4 de octubre, Día del Poeta, pasó casi inadvertido aquí en Colombia nuevos recitales de poesía colombiana, que es poesía realtana, la lírica, que alegra el corazón y el alma y que expresa la bella y frondosa poesía colombiana. La UNESCO votó por primera vez el 21 de marzo, como dirán, de la poesía, y ante su 30ª conferencia general en París, en 1999, y con el efecto de apoyar la lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visualización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Así es, hombre, Hernando. Hay entidades internacionales que fomentan mucho la poesía, pero aquí en Colombia el mercantilismo, todas esas cosas, la poesía como que no les da mucha cosa, como fuera el Día de la Madre, como fuera el Día del Amor y la Amistad. Entonces, por eso es muy olvidado. Inclusive, nosotros que estamos dentro de ese gremio, no nos dimos casi cuenta porque estábamos... nos dimos cuenta de la tarde porque ni la televisión casi lo mencionó. Bueno, entonces, en este programa usted sabe que buscamos resaltar entonces el talento cultural de nuestros unitenses, para que no pasen inadvertidos, como le pasó a un poeta que leía en estos días, Aurelio Arturo Martínez de La Unión Nariño, quien fue un campesino que no tuvo como infancia por su trabajo en el campo con su familia y que vino a buscar la infancia o verla en los libros y en la poesía que se dedicó a escribir, porque la paisajística y todo le daba a él, y el tanto trabajo que tenía lo inspiró para que escribiera poesía. Así es que no queremos que nuestros poetas se queden en el olvido, queden inadvertidos o queden en el anonimato. Así es, hombre, que... que por eso entonces queremos resaltar a los escritores y poetas acá en La Unión. Aunque fuera muy bueno que también en los colegios retornaran otra vez a esa... a inculcarle a los alumnos, a inculcarle a los estudiantes el amor por la poesía, por la escritura, que lean bastante los poetas y los escritores colombianos para que ellos sientan el amor por escribir. Bueno, sí hombre Carlos, hoy tenemos como invitado para conmemorar el día del poeta colombiano a un poeta del hermoso municipio de Gachí, en el nordeste antioqueño. Él es Carlos Reynel Gómez. Carlos Reynel Gómez, sí. Quien nos va a deleitar con algunos de sus poemas. Bueno, sabemos que Carlos Reynel Gómez, como Aurelio Arturo Martínez, que hablábamos ahorita, es un campesino también aguerrido, que vive por allá en las montañas de Gachí y el nordeste, entre Remedios también y esos pueblos, se pasan la vida laborando en las minerías. Y eso le da material a él para escribir unas bellas poesías y hace unos bellos versos. Sí Carlos, recordemos también que este poeta nos ha acompañado varias veces en nuestro encuentro Palabras al Viento, que realizamos anualmente acá en el municipio de La Unión. Así que, bienvenido compañero. Muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Reynel Gómez Castellón, poeta del municipio de Gachí. Un saludo para todos desde acá, desde nuestro parque lineal, acá en el municipio. Un saludo para Carlos Arturo Guerra y en La Unión. Muy satisfecho de tener amistades como es Carlos, que lucha tanto por el gremio de la poesía. A todos los que hacen parte del Café Literario Unitense en el municipio de La Unión. Les quiero compartir dos de mis poemas, que ya estoy llegando a unos 300 poemas de mi autoría. Les quiero compartir esta noche dos poemas. Dice así. Es una noche llena de silencio, con un cielo cubierto de estrellas, cual lucieron agastitilantes en el céfiro hermoso del manto celestial. Constelaciones que a lo lejos parecen chispas de oro, prendidas en el manto de ébano del espacio sideral. Mi bellas luminosas, luceros salvacinos, alumbran el sendero de mi triste soledad, que en este inmenso túnel de dudas y de miedos, mis nobles pensamientos se invaden de maldad. Entonces la sonrisa de Dios sonipotente penetra en mis sentidos, calmando mi ansiedad y con suave susurro, repite aquí en mi oído, no temas hijo mío, yo soy tu libertad. Este otro que le escribí al municipio de Vegachí hace unos ocho años. Inspirado como el cantante estaba Don Antonio Aguilar y en Las Vegas de la China, Vegachí vino a fundar. Y al asomar en las colinas se dijo sin vacilar, un pueblo hermoso y pujante aquí he de levantar. Y con empeño y ahínco entre las montañas agrestes, comenzó a meter la joya más hermosa del nordeste, que tiene oro en sus entrañas como las estrellas celestes, que se lleva con orgullo en el pecho de sus gentes. Que son seres formidables, soñadores y valientes, que trabajan con tesón y con amor en sus mentes para hacer de Vegachí una tierra prominente. La que no venció la guerra ni la persona indecente que quebró sin vacilar el ingenio de la guardián. Donde tenían nuestros hijos un futuro grande y eminente, se lo llevaron las garras de aquel mezquino indolente. Pero no sonilanamos y aquí seguimos de frente, trabajando con honrablez como las personas decentes, porque somos de Vegachí, soñadores y valientes, e hijos del municipio más hermoso del nordeste. Muchas gracias. Carlos Reynel, muchas gracias hombre por tu participación, muy hermosos poemas. Un abrazo y te esperamos de nuevamente que nos acompañes el 22 de octubre en nuestro encuentro de poesía acá en la Unión. Bueno, recordemos que hace más de 40 años se celebra exactamente en el mes de octubre, como el día del artista colombiano. Exactamente 41 años. En 1977, las organizaciones afiliadas a la Federación Sindical Ultracol, Unión de Trabajadores Colombianos del Espectáculo y la Comunicación, conjuntamente con ACO TV, Asociación Colombiana de Televisión. Es un sindicato que agrupaba a los trabajadores del desaparecido Instituto de Radio y Televisión Inrevisión. Ellos proclamaron como el mes de octubre, el mes del artista colombiano. Lo anterior, buscando principalmente la dignificación de una profesión, donde no solamente se veía por parte del Estado los homenajes póstumos. De la misma manera, persiguiendo la seguridad social y de todos los trabajadores del arte, especialmente en el tema de las pensiones, que esto sigue siendo una quimera, incumpliendo los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional, que ordenan estímulos a personas que ejercen esta actividad. Sí, hombre, estas organizaciones, la OIT y la UNESCO, entonces declaraban a los trabajadores, a los artistas como trabajadores. Entonces, ahí es donde le dicen a los gobiernos que deben apoyar a estos artistas en un sentido como pensional. Es como es lo que ahora, por ejemplo, le están dando a los artistas. Dice que una pensión, pero es un auxilio ahí que no alcanza a cubrir mucho. Es una ayuda siempre y esto está llevado a que se cubra con la estampilla Pro Cultura que todos los municipios recaudan. Entonces, pero a ellos les tienen que dar a colpensiones, una pensión, un auxilio, un aporte siempre fijo para que ellos le den ese pequeño subsidio a los artistas. Aunque los artistas no son todos los que lo reciben eso, porque como que hay una serie de selección y muchos artistas que han excluido desde esa parte. Pero bueno, alguna cosa les dan ahí a los artistas. Sí, sobre todo les dan como a las personas, a los artistas con menos recursos, aunque yo creo que casi la mayoría, por lo que habla María. Bueno, aunque el arte, sabemos que el arte en muchas ocasiones, como decía ahorita, está doblegado por el mercantilismo, pero siempre tarde o temprano va a salir adelante y se va porque está expresando toda la belleza y debe dejarse de que no sea un brazo político, porque si no que el artista vaya saliendo y se le vaya dando más apoyo, se vaya reconociendo en todos los ámbitos, tanto nacionales como municipales y departamentales, para que no quede tan relegado como ha sido. El arte y la cultura no debe ser nunca un brazo político o que lo tomen los políticos como bandera, ya que este tiene toda la libertad y siempre expresa todo lo que tiene dentro del alma y el sentimiento de las personas. Bueno, hablamos de una libertad sin interferir en las otras personas o el ambiente en general. Al respecto hay una frase muy cierta que dice, la libertad llega hasta donde comienza la de los otros. Esto es una de las normas que debemos progresar para tener en cuenta una buena convivencia y una buena relación entre nuestros vecinos y en todo nuestro contorno. Así es, hombre, Hernando. Y miremos, hombre, miremos en esto del día del mes y esta declaratoria del mes del artista nacional, como desde 1977 fue esa declaratoria de estas organizaciones culturales y de comunicación y apenas en el 2004 con la ley 881 viene el estado a declararla o a confirmar esta efemérides en nuestro municipio, en nuestro, perdón, en nuestro país. En nuestro país. Bueno. Entonces ahorita para, conmemorando el mes del artista nacional y también le damos entrada a nuestro invitado especial y teniendo en cuenta otras áreas de la cultura, al escultor unitense Carlos Vera, quien en estos días estuvo representando el municipio en Bogotá, en la Feria del Arte de Bogotá. Carlos, cuéntanos cómo fue, cómo pudiste estar allá en Bogotá, cómo fuiste y cómo fue tu participación. Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación. Hernando también, al Café Literario, por posibilitar estos espacios de arte y cultura en los medios comunitarios del municipio. Como dije en esta semana que pasó, estuve en la semana Arbo, que es una feria internacional que se hace en la ciudad de Bogotá. Básicamente Arbo es como la Feria Oficial del Arte en Colombia, la cuarta feria de arte más importante en América Latina. Pues para llegar a Arbo, básicamente Carlos, pues ya respondiendo como su pregunta, llegué a una sesión que se llama Arte Cámara, que es una sesión dedicada a los nuevos talentos o las nuevas promesas del arte colombiano. Yo llegué pues a la feria porque esta sesión en específico abrió una convocatoria a nivel nacional en la que se presentan pues artistas de todo el país para participar en esta exposición. Con la Cámara de Comercio de Bogotá, que es como la que patrocina Arbo, que es pues la feria que les comentaba. Arbo se desarrolló del 29 de septiembre al 3 de octubre, pero la exposición de Arte Cámara se inauguró el 25 de septiembre y cierra el 9 de octubre. Qué bien hombre Carlos, que nuestros artistas sobresalgan y participen en otras partes fuera del municipio, que no se queden aquí encerrados. Ese es como ha sido el objetivo de la Corporación Café Literario Unitense, de que nuestros artistas hagan intercambio cultural con otras partes. Entonces, aunque esta ida tuya no tuvo que ver Café Literario nada en ella, pero para nosotros es una alegría para que los artistas de nuestro pueblo salgan adelante. Sí Carlos, yo creo que pues también como que estos espacios en los que se encuentra la cultura, pues digamos la poesía, las artes plásticas también son muy importantes, porque visibilizan precisamente todos estos procesos del municipio, ¿cierto? Y obviamente llevar como este tipo de propuestas a otros escenarios ya, escenarios internacionales, como es por ejemplo Arbos, yo creo que también da como una muestra de que en el municipio se pueden hacer cosas, ¿cierto? No solo pues desde digamos desde el arte, sino desde muchos ámbitos también como del arte y la cultura, ¿cierto? Claro. Fernando, ¿qué tiene usted para agregarle aquí al compañero Carlos? No, pues solamente, hombre, felicitarlo, ya que está sacando muy en alto a nuestro municipio, hombre. Es muy bueno que la juventud nos ayude en esta forma y nos muestre que aquí en la Unión tenemos talento, ¿no? No, pues en todos los artes diría yo. Muchas gracias por eso, hombre. Sí, gracias por la invitación. Bueno, hombre, Carlos, cuéntanos entonces, ¿por qué se te dio por esta profesión de artes plástica o de la escultura? Pues, Carlos, yo desde muy pequeño he tenido como interés por el arte, desde que era un niño, yo creo, desde que tengo uso de conciencia me llamaba mucho la atención el dibujo y por cuestiones pues de la vida terminé estudiando cerámica en la Universidad de Antioquia, precisamente como por el contexto de la Unión, que es un municipio minero, pues que básicamente es dedicado a la extracción de minerales no metálicos como las arcillas y los caolinas, entonces desde pequeño me llamaba mucho la atención ese mineral. Tuve la oportunidad pues de entrar a la universidad a estudiar artesanías, así se llamaba la carrera, la tecnología en artesanías y aprendí pues algo de cerámica y luego pues como ya con un deseo de, digamos, de profundizar más en lo que eran las artes plásticas y visuales, entré a estudiar maestro en artes, que es pues la carrera en la que, digamos, me muevo como más actualmente. Entonces ha sido una experiencia interesante porque vinculé una, como una tradición artesanal de la cerámica con un medio más contemporáneo que son las artes plásticas y visuales. Ajá, qué bien hombre. Eh, contanos hombre Carlos, ¿cuántas horas ha expuesto usted y en qué sitio las ha expuesto? Eh, mira, por ejemplo, en este año digamos que he tenido una agenda movida con relación al arte, ¿cierto? Pues he estado en muchos lugares de Antioquia y también a nivel nacional he estado pues en varias exposiciones. Las últimas que he hecho fue esta de Arbo, también este año estuve con el Ministerio de Cultura en los salones regionales, que es una exposición que se hace a nivel nacional por regiones. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuve la oportunidad de ganar un reconocimiento con el ministerio, en el que pues se daba un estímulo económico pues, digamos, bastante bueno y se ganaba uno como la participación en los regionales y éramos básicamente como 20 artistas por región, ¿cierto? Digamos que yo estoy en el centro occidente que es Quindío, Antioquia, Pereira, Caldas y Rizaralda. Esa es pues como la más reciente. Es pues los salones regionales los organiza el Ministerio de Cultura. Próximamente voy a estar en una Bienal de Arte Joven también en Medellín, que es una Bienal a nivel departamental que organiza Confenalco. Ahí también pues toda la oportunidad de quedar entre los 24 seleccionados de todo el departamento, que eran como más de 300 pues propuestas. Y ya pues como en exposiciones a nivel general he estado pues en varias, expuesto en el Museo del Castillo en Medellín, estuve en el Meta también hace como dos años, en Cámara de Comercio en Medellín, pues un montón de exposiciones pues. Y las más recientes son estas y estuve también en el Museo de Artes de Río Negro a mitad de año. Ha sido también como una experiencia chévere porque digamos que es como una manera también de entender que uno puede vivir del arte no solo digamos desde la docencia, sino que hay estímulos para uno pues como producir obra artística, para digamos ganar becas, para que le paguen a uno pues como por exhibir pues también como las propuestas. Vea hombre, esto es una buena, una buena experiencia y una larga trayectoria tenés Carlos. Sí. Una buena experiencia y como para, y un buen ejemplo para que todos los jóvenes de acá del municipio, que a veces dicen hombre es que no hay en qué invertir el tiempo, no hay que hacer, no hay que estudiar. Sí. O que estas carreras, eso no tiene futuro. Vean que sí lo hay, que sí hay el futuro ahí. Y es una forma de uno ejercer una profesión digna también de la persona. Sí, yo creo Carlos pues que hoy en día la gente, digamos que cuando uno habla que por ejemplo uno dice yo soy maestro en artes plásticas, la gente asocia eso a que por ejemplo uno no tiene un empleo, que digamos que económicamente a uno no le va bien, pero pues es una idea también muy equivocada. Yo creo que al igual que en otras profesiones si uno es dedicado a uno le puede ir muy bien, ¿cierto? Claro. Se trata pues como de dedicación, de estar aterrizado pues como en la misma profesión y en realidad pues es bastante digamos rentable en ciertos momentos. Es un campo difícil, pero digamos que es fructífero. Por ejemplo, haber llegado a Bogotá no es que llegué de un día para otro. Eso son más o menos seis años de trabajo constante para tener un portafolio pues definido y poder llegar como a escenarios ya nacionales y pues haber ganado ya digamos becas a nivel departamental también me posibilitó como llevar las obras que había producido a esos escenarios. Entonces ha sido como una experiencia chévere porque muchas de las obras que van a otros lugares precisamente primero las expongo acá en el municipio. Entonces ha sido también como una experiencia digamos como grata de llevar lo que uno hace desde el contexto en el que está a escenarios donde obviamente tienen nuevas lecturas. Y por ejemplo las propuestas que yo desarrollo son más enfatizadas al arte contemporáneo. Entonces en esos escenarios digamos que la gente lo recibe de una manera muy abierta en contextos digamos como los municipios a veces la gente no las entiende como tanto porque es un arte digamos no muy acorde como a nuestro contexto. Claro. Entonces es como interesante pues que la gente se dé cuenta que esas posibilidades afuera también generan como oportunidades también. Claro. Hombre Carlos muchas gracias por acompañarnos en este programa y por dar a conocer esta labor tan hermosa hombre que usted desarrolla lo cual también significa el sustento para su familia. Sí. Y que lo hace lógicamente con amor porque uno las cosas sin amor no llega a ninguna parte. Así que cuente con nuestro apoyo y le deseamos lo mejor de los éxitos. Ok. Perdónate de que Carlos se nos despida me queda como una cosita por acá volando Ajá. Que me está dando vueltas y de acuerdo a esto que nos explicas que hay tanta trayectoria que has hecho tantas cosas, ¿cuántos años llevas en esta labor? Pues por ejemplo Carlos, yo en la universidad empecé a estudiar maestro de artes plásticas en el 2013 y más o menos desde el 2015 me dediqué de lleno pues a la investigación artística. Pues digamos que el arte hoy en día o lo que conocemos como arte contemporáneo no solo se limita como a pintar un cuadro o a dibujar. Ajá. El arte está muy ligado a la investigación, entonces en el caso mío desde más o menos el 2015 empecé a explorar muchas áreas del conocimiento como la geología, la arqueología y cómo eso se podía ligar al arte para producir pues propuestas artísticas que generaban como unas reflexiones más digamos globales. Entonces más o menos desde el 2015 estaba dándole bastante. Realmente en el 2016 me gané pues la primera beca con el Instituto de Cultura y de ahí para adelante cada año ha sido como bastante fructífero pues porque he tenido la oportunidad de ganar también becas con el Ministerio, reconocimientos también a nivel nacional y ahora pues como la oportunidad de llegar a nuevos escenarios ya digamos a más internacionales que pues uno como que se encuentra con nuevas propuestas y ve uno también qué está pasando en el arte en otros lugares, cierto, en todo el país, entonces digamos que ese proceso también como dedicado es lo que posibilita que se generen como todos estos espacios. Sí, hombre, sí, qué bueno. Y una cosa importante diría yo ahí es que mucha gente dice o a veces las administraciones municipales, a veces los gobiernos dicen no pues es que que va uno a poner a gastarle plata a un muchacho, ahí nomás porque pinta un cuadro, eso como es de fácil. Y mire que no es tan fácil porque hay una cantidad de cosas que hay que mirar, la investigación de cómo combinan todo, de cómo trabajan esto, pero sí hay posibilidades de hacer las cosas. Y solamente que, y miren que ahí a través de tu trabajo te entretienes, sostiene la familia y también pues le muestras a la gente una parte social, la parte que no se ve, que es la parte social de que sí hay forma de hacer las cosas, sí hay en que entretenerse el tiempo y sí hay en que invertirlo, sobre todo no entretenerse tanto y no invertir el tiempo para que no se malgaste por ahí en vicios y en cosas que no se deben ser. Sí, yo creo pues Carlos que en esa medida como que el arte, pues todos sabemos que juega un papel fundamental ahí en la sociedad porque digamos que nos genera como reflexiones también en torno a un montón de cosas, ¿cierto? No solo las artes plásticas, está la poesía, el teatro, entonces yo creo que los entes gubernamentales pues también deben entender como la importancia de apoyar estos procesos, digamos en los jóvenes, ¿cierto? De que ahí juega muy importante el papel de las casas de la cultura o de los institutos de cultura porque es precisamente como generar posibilidades para que las nuevas generaciones apropien como esto también. Y entiendan que el arte pues más allá digamos de, bueno, puede generar como un estímulo económico, es también como un estilo de vida, ¿cierto? Y una forma como también de transformar la misma sociedad. Claro, importantísimo eso. Bueno, luego de estas cosas, ¿qué se viene? ¿Qué expectativas tiene en este momento? No, pues como les decía ahora Carlos, ya para fin de año tengo pues programadas otras exposiciones, para el otro año también ya hay cosas para seguir trabajando, obviamente pues no es que unos pongan cualquier sitio, sino que hay pues como digamos, como unos enfoques que uno establece como inicio de año, entonces hay pues como un deseo de seguir fortaleciendo esa agenda y seguir trabajando. En este momento pues estoy trabajando en un nuevo proyecto que tiene que ver mucho con las arqueologías de la basura, pues esos son como conceptos que me he ido encontrando en todo el proceso de investigación. Entonces es vincular, digamos, el medio que más uso yo, que es la cerámica y la escultura, como con las dinámicas actuales, ¿cierto? Ajá. El humano contamina, deja residuos en el paisaje, pero uno como artista toma eso, lo transforma y lo genera en una reflexión, pues que genera algo más global y como algo que posibilita como diálogos con la misma comunidad. Y con la misma naturaleza, también con el cuidado del medio ambiente. Sí, de hecho, el trabajo que yo he desarrollado pues como artista está muy guiado, como a entender también como esa huella que el ser humano está dejando dentro de la misma naturaleza. Nosotros pues hoy en día habitamos el mundo de una manera muy diferente a como se hacía, por ejemplo, hace 500 años. Entonces, digamos que en las propuestas artísticas que he tenido la oportunidad de desarrollar, busco como generar un cuestionamiento por eso. Como, bueno, nosotros consumimos cosas en plástico, pero ¿qué va a hacer del plástico en mil años, cierto? Como, digamos, ¿qué pasó con las vasijas, digamos, prehispánicas como las vemos ahora, cierto? Claro. Entonces, la reflexión por la que me he enfocado mucho ha sido como por generar esa, como ese discurso de la época actual y de los cambios pues que la dinámica industrial y la dinámica humana deja en el mismo territorio. Muy bien, o sea, que vemos ahí que no es una sola, una línea recta ahí por la cual nos vamos yendo, sino que a través de eso se extienden y se abren otras posibilidades y otras cosas, en bien de tanto de la comunidad, del medio ambiente, del entorno. Sí, totalmente, Carlos. Yo creo que el arte tiene que estar ligado también como a observar o a reflexionar sobre las dinámicas sociales, porque si no es un arte, digamos, que carece mucho del contexto. Claro. Por eso cuando hay artistas que hacen reflexiones individuales, esas son reflexiones que finalmente llegan como a una reflexión colectiva. Entonces, yo creo que el arte necesariamente tiene que tener como ese enfoque ahí de la comunidad y de lo que pasa en los entornos. Exactamente, qué bien. Bueno, Carlos, y como decía Hernando ahorita, muchas gracias. Es importante y que da una reflexión también para los jóvenes, una reflexión para las administraciones municipales. Tenemos entendido también que el trabajo tuyo en la Casa de la Cultura, cuéntanos algo de ello, qué es lo que tú desempeñas ahí, en este momento. Sí, Carlos, yo en la Casa de la Cultura de acá del municipio, pues hoy el monitor de cerámica, el taller de cerámica y escultura. Ya llevamos alrededor de cinco años trabajando con niños jóvenes y adultos. Ha sido un proceso interesante porque es también como la manera de ligar lo que uno hace como artista con la comunidad. Entonces, yo creo que la pedagogía genera como unos espacios también de intercambio de conocimiento en los que la comunidad se beneficia bastante. Y también está la parte de la coordinación del museo, que ha sido un espacio que ha ido creciendo. Yo la primera exposición que hice la hice en el museo y seis años después ya estoy en otros escenarios. Entonces, haber sufrido también ese tránsito es muy interesante porque digamos que el museo es una buena plataforma también para uno empezar y para las nuevas generaciones. Entonces, ha sido como chévere en este momento. También he estado con el proceso de cerámica en el municipio de Sonzón. También como generando ahí los intercambios con la comunidad de allá. Y bueno, no, yo creo que es como muy interesante uno retribuirle a la gente también como cosas, conocimiento pues como socialmente. Claro, y todos estos puestos y estos cargos son trampolines también para lanzar tu carrera y para dar a conocer el servicio que le puede prestar a una comunidad. Sí, por ejemplo, yo creo que el hecho de uno estar como en este tipo de cargos posibilita también que uno tenga como el, digamos, el tiempo, la línea pues temática como para uno seguir creciendo como en esos ámbitos. Entonces, el hecho de uno estar metido siempre como en las clases, en el medio, digamos, del área que uno da, también genera como que uno se llene de posibilidades en todo el campo pues como artístico y productivo. Claro, Hernando. ¿Alguna pregunta más para Carlos o alguna inquietud o alguna cosa? No, hombre, solo nos gusta agradecerle esa valiosa colaboración que ha hecho con el canal Hombre. Qué bueno que toda la juventud se preocupa y le hiciera lo mismo que a este muchacho, hombre. Esto es un orgullo para nosotros aquí en la Unión. No, y agradecer también a los televidentes que nos vean a través del canal todos los martes. Y con repetición los días jueves, también a las ocho de la noche. Muchas gracias a todos. A las siete. A las siete, perdón, hombre, Hernando. Sí, perdón, a las siete. Bueno, eso está muy bien. Les tengo un tipsito cultural a nivel mundial. Esta semana se dio, fue otorgado el premio Nobel de Literatura. Para los que no sabíamos, yo apenas me di cuenta también esta mañana, fue otorgado al escritor Abdul Razak Gurnah de Tanzania, por un trabajo muy bonito que hizo sobre la paz. Entonces, ya sabemos que tenemos un premio Nobel nuevo y que, de todas maneras, para el mundo es algo muy importante. Bueno, agradecemos entonces a don William, nuestro camarógrafo, por su desinteresada colaboración y por tanto interés que pone para que estos programas se lleven a cabo. Para que se le dé a conocer, por ejemplo, cosas como estas tan bonitas de Carlos. Y para que todos nos demos a conocer. Y en este mes del artista nacional, pues vamos a tener artistas de acá de nuestro pueblo, cada ocho días, un artista para que fomentarlo y resaltarlo también. Nando, ¿qué tienes tú por ahí en tu tintero? Simplemente agradecerle a todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Bueno, a don Rubén Botero, el director de la Corporación de Televisión Comunitaria del Canal 8. Muchas gracias también por estos espacios que nos proporciona. Y a nuestros televidentes y a la comunidad en general. Les reitero nuevamente para que nos vean los martes a las 7 de la noche y con repetición los jueves también a ese mismo horario. Y una frase para que la repitamos entre todos. Carlos, quien ama, cultiva y apoya la cultura, contribuye a la formación de un buen tejido social. Chao, chao y nos veremos en otra próxima oportunidad. Un abrazo. Y muchas gracias Carlos por acompañarnos. Chau.